Hoy vamos a platicar de cuáles son los temas que están pendientes en la agenda ciudadana respecto a la participación de los ciudadanos para consolidar la toma de decisiones públicas. Consideramos que es muy importante para la gobernanza democrática de nuestro país que los avances que se han venido haciendo en el proceso institucional de la toma de decisiones no tengan retrocesos cuando en las legislaturas locales se están adoptando las reglas de cómo se van a operar. Es muy importante que todos los ciudadanos tengamos muy claro que la exigencia a los legisladores locales para que aprueben los mecanismos de participación ciudadana vaya acorde a lo que nosotros los ciudadanos estamos demandando. Es decir, que sean procesos transparentes, sencillos, pero sobre todo accesibles y que el monopolio de la representación política que hoy tienen los partidos políticos que se rompe con las candidaturas independientes no se convierta en el principal adversario de los ciudadanos al tratar de imponer estas reglas en las legislaturas locales que se están convirtiendo en una involución democrática, como se diría técnicamente. Que se están convirtiendo en una afrenta a la voluntad de los ciudadanos que han apoyado a los partidos políticos en su momento al establecer estos mecanismos de participación ciudadana. Nos acompaña, como en todos los programas, Alfonso Rodríguez. Alfonso, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches. Para que un poco platiquemos de cómo vemos nosotros el tema de las candidaturas independientes, este retroceso que hoy estamos identificando y también cómo vemos la integración de la Cámara de Diputados. Primero comentarles que, cosa sui generis, el Congreso, la Cámara de Diputados está integrada hasta el día de hoy no por 500 diputados, sino por 499, porque el Tribunal Superior de Justicia tiene pendiente... El Tribunal Electoral, perdón. Tiene pendiente la elección en Aguascalientes de un distrito que tuvo ahí observaciones y está pendiente la elección. Entonces, por eso hoy se conforma por 499 diputados. De esos, 108 diputados son del PAN, 203 del PRI, 55 del PRD, 47 del Verde, 6 del PT, que aunque perdió el registro, es importante aclarar que como fueron registrados y ganados esas elecciones por mayoría, pues el PT tiene derecho a tener 6 diputados. Y perdón que te interrumpa, Poncho, pero ahí cabe destacar que la ley del Congreso, lo que establece que cuando haya un grupo de 5 diputados se puede formar una fracción parlamentaria. Lo interesante, había ahí que analizar si esta fracción parlamentaria del extinto Partido del Trabajo se va a constituir como una figura afín al Partido del Trabajo o va a buscar hacer coalición legislativa con otra institución política, como puede ser el Partido de la Revolución Democrática, como ya lo anunció en su momento el expresidente del PRD y expresidente Navarrete, o si se va a aliar con Morena, que fueron aliados naturales durante varias campañas electorales. Aquí lo que nos llama la atención de la composición del nuevo Congreso es que los dos partidos políticos que fueron en coalición electoral, es decir, el PRI y el Partido Verde, hoy suman 250 diputados, es decir, hoy tienen la mitad del Congreso. Y eso lo que significa que tendrán que tener una alianza con un tercer partido, se piensa que puede ser nueva alianza, lo cual les va a dar mayoría simple en la toma de decisiones. Y eso, amigos, es muy importante, porque eso lo que significa es que hoy tres fuerzas políticas van a poder tomar las decisiones en el Congreso sin necesitar de los partidos que se han denominado partidos opositores, como ha sido tradicionalmente el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y eso de lo que nos habla, que la agenda legislativa y la viabilidad de las iniciativas de ley que se presenten o que ya están pendientes en el Congreso, pues tendrán un matiz completamente distinto a como lo vimos en la composición de anteriores legislaturas. Y también, ¿qué función va a tener un diputado independiente dentro de los 500 diputados que tiene? ¿Qué fuerza va a tener? El reto de Cloutier es precisamente ver cómo hace el camino para que él solo hoy pueda participar en algunas comisiones y cómo participa en la iniciativa de leyes y cómo hace él para que los partidos políticos puedan secundar sus iniciativas. La Cámara de Diputados se integra por dos mecanismos, diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. ¿Por qué no nos platicas cómo está hoy compuesta el Congreso con base en estas dos fórmulas? Sí, hoy, como lo establece la ley, los diputados de representación proporcional son 200 y los diputados de mayoría relativa son 300. Cabe destacar que el elemento de representación proporcional lo que busca es darle representación a las fuerzas minoritarias. Ese fue el espíritu de los legisladores cuando se modifica esta ley, la ley electoral en los 70. Por ejemplo, vemos el caso de Morena, que tiene 21 diputados de mayoría relativa contra 14. O sea, tiene mayor cantidad de número de diputados de representación proporcional que los que realmente ganaron por el voto directo de la gente. Y es el mismo caso de Nueva Alianza y del Partido Encuentro Social. Y si pasamos al tema de lo que está pendiente como en la agenda legislativa, pues tenemos ahí el tema presupuestal, que ya viene ahora la aprobación en septiembre. Que ahí cabe destacar a lo mejor el tema de la iniciativa de ingresos. Que a lo mejor el tema importante o relevante es el tema de la reforma fiscal. Muchos de los partidos políticos traen esa en su agenda ahora que se van a reunir la próxima semana para ya establecer la agenda de cada uno de los partidos. Varios partidos traen como punto número uno el tema de la reforma fiscal. Traen el tema también de legislar el tema del sistema nacional anticorrupción. Hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que ha establecido es que tendrá una metodología distinta en la formulación del presupuesto de ingresos del gobierno federal, en donde le llaman un presupuesto base cero, que es una metodología que Jimmy Carter en su momento en Estados Unidos en los 70 aprobó. Y que hoy hay muchos especialistas en finanzas públicas que están reflexionando si este presupuesto base cero realmente responde a las expectativas de crecimiento de la economía. Y hoy donde hay variables exógenas como la caída en los precios del petróleo, la depreciación del valor del peso frente al dólar, pues si realmente es el momento oportuno para que se lleve a cabo esta propuesta. Hoy nos acompañan en el estudio Tres Ciudadanos. Hoy, como vean, tenemos estudio lleno. Nos acompaña por una parte David Domínguez del colectivo Reforma Política. David, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Tulio. Nos acompaña Adriana de la Pesa, presidenta de la Asociación de Agresados de la Ibero. Adriana, gracias por acompañarnos. Gracias, Tulio. Y nos acompaña también Fernando Romero, de, perdón, Calderón, ya le estoy cambiando el nombre, estoy confundiendo con el arquitecto. Fernando Calderón, del presidente de la Asociación de Alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero. Gracias por acompañarnos, Fernando. A ti. Pues me gustaría empezar haciéndole la pregunta, como la dinámica de todos los programas. A David ya se lo he preguntado, entonces no se lo voy a hacer esta vez. No te preocupes. A tanto Adriana como a Fernando, ¿qué significa para ellos ser un buen ciudadano? Para mí ser un buen ciudadano significa, pues por un lado sentir lo que está sucediendo en nuestro entorno, ser más sensibles con las problemáticas que nos están afectando y convertir esas cifras en acciones en las que debemos de participar activamente para cambiar ese entorno que nos está afectando, tener una mejor comunidad. En mi visión onejera o en mi práctica en la Sierra Tarahumara, encontré otras definiciones del buen ciudadano que son bastante interesantes. ¿Por qué no nos las compartes, Adriana? Mira, por un lado está la práctica que se llama córima, que córima en español quiere decir compartir. Pero en la Sierra Tarahumara es una forma y un sistema económico y político y social para poder sobrevivir a las afectaciones del entorno. Entonces, básicamente lo que pasa en la cultura del córima es que el que más tiene, tiene una responsabilidad con el que menos tiene. Porque en una visión de equilibrio, el que más tiene quiere decir que a alguien le está faltando algo. Si nos ponemos a pensar en los números que tenemos en nuestro país, pues tenemos una población de 120 millones de personas, donde más de la mitad está en una situación de carencias o de pobreza. Y donde 11.5 millones, si quieres lo redondeamos, están en una situación de pobreza extrema. Entonces, creo que es una responsabilidad del buen ciudadano encontrar a esas personas y empezar a realizar prácticas que reviertan estas cifras. Fernando, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? El buen ciudadano es aquel que se preocupa por su comunidad y que hace avances, que pregunta, cuestiona, implementa programas y se junta con su vecino, le pregunta, oye vecino, hay un bache aquí en la calle, ¿por qué no buscamos cómo arreglarlo? O si no lo arreglamos, lo arreglamos nosotros mismos. Pero esto es un punto de vista pragmático. Ahora, llenos a la historia, ha habido comunidades, naciones a lo largo de la historia que se distinguen por un sentido nacional de identidad propia que se ha visto un poco como borrado en la actualidad. Y no digo que esté mal, pero estas comunidades avanzan solitas a pesar de muchos problemas, de muchas situaciones externas en contra, han sabido superarse. ¿Y por qué? Porque entre ellos, entre tú y yo, hay una sociedad no de vecinos sino de hermanos. Y el buen ciudadano, en esta perspectiva, es aquel que se ve como parte de una comunidad y que busca no solo el bien personal sino el bien del vecino. En las últimas semanas hemos visto que las legislatorias locales han venido estableciendo las reglas, yo diría, las reglas de operación, bajo las cuales un ciudadano puede aspirar a estas candidaturas locales en esas entidades federativas. Y claramente ha habido hasta inundada la información en las redes sociales, en los periódicos, de cuáles han sido los retrocesos o las barreras de entrada y de salida que están imponiendo los legisladores locales a las candidaturas independientes. ¿Cuáles han sido los retrocesos que tú has visto en este sentido? Pues mira, básicamente son dos los que hemos identificado. De hecho, el sábado pasado, este que pasó el Congreso de Puebla, pues de un momento a otro decidió impulsar una iniciativa ahí promovida por el gobernador y por Acción Nacional, uno de los partidos que abanderaba justamente esta causa ciudadana de las candidaturas independientes. Y pues los dos puntos que hemos identificado han sido, el primero es el aumento del porcentaje de firmas que solicitan para que se respalde una candidatura independiente, del 2 al 3%, al 4%, al 5%. Y el segundo punto es el trámite que se le solicitó a los aspirantes que quieran ser candidatos independientes para que los ciudadanos que respalden esta candidatura acudan al Instituto Nacional Electoral para ratificar el apoyo, la firma al aspirante a candidato independiente. Ahí entreguen su copia de la credencial para votar. Eso sí tiene que tener unos prácticos que si fuera el 3, el 4, el 5%, tiene que acudir ese número importante de ciudadanos. Es una burocratización de este proceso, es una forma de impedir prácticamente, o sea, nosotros lo vemos como un obstáculo definitivo para que los ciudadanos que aspiran a ser candidatos independientes no lo logren. Prácticamente nos están orillando a que sea más fácil formar un partido político nacional que a postular candidatos independientes. O sea, tal parece que toda esa lucha que hemos hecho durante 4 o 5 años aproximadamente, pues se está colapsándose por estos intereses políticos y tal parece que el único mensaje que nos quieren decir los partidos políticos todos es formen un partido político porque es más fácil juntar el 0.26% a nivel nacional bajo este esquema de asambleas distritales o estatales a conseguir, no sé, 80 mil, 100 mil firmas para una candidatura, por ejemplo, para un cargo ejecutivo estatal. Si tuviéramos aquí enfrente a Komamoto, a Cloutier, a El Bronco, a los candidatos que resultaron ganadores bajo esta figura, ¿cuáles deberían ser las exigencias que debemos hacerle nosotros los ciudadanos a ellos? ¿De cuál debe ser su actuar dentro de la representación que hoy van a tener? Bueno, en primer lugar yo creo que tendríamos que la exigencia número uno sería como que tengan bien clara la función que van a ejercer porque ha sido una de las grandes problemáticas en el país, no solo dentro de la clase política, sino también de la ciudadanía. Muchas veces se carece de esa información básica de qué hace un legislador y qué hace un ejecutivo en el caso del Bronco, ¿no? Entonces yo creo que esa es como la primera exigencia que yo les pediría porque tenemos a muchos diputados que son gestores, ¿no? Que te consiguen luminarias, te consiguen, te ponen, te tapan baches, etcétera, ¿no? El presupuesto. El presupuesto. Sí, nunca legislan, entonces. Hoy tienen una partida presupuestal en donde a los legisladores les da la facultad de ellos que se den esos recursos. Esa es una de los fracasos que tiene el Congreso hoy en México. Sería muy importante que empiecen a apuntalar otros procesos en los cuales se aperture la participación de la ciudadanía en el caso que abanderen iniciativas, por ejemplo, en el caso de Manuel Cloutier que va al Congreso Federal, ¿no? Al Congreso de la Unión, que empiece a abanderar una serie de iniciativas que realmente sean congruentes con lo que se ha venido luchando. En este caso, como el reducir el presupuesto a partidos políticos, hacer un poquito más viables todos estos mecanismos de participación ciudadana. Yo quisiera preguntarte, Adriana, si ustedes han pensado como parte de la sociedad civil, trabajar en idear, en estructurar una metodología que permita generar iniciativas ciudadanas y que realmente estén plasmadas en presentarlas al Congreso. Sí, mira, en Horizonte Ciudadano tenemos dos esquemas de trabajo, por lo pronto, porque es una iniciativa reciente. Por un lado, está Diálogos con Futuro, que es esta praxis y esta reflexión de lo que está sucediendo y cómo podemos motivar la participación. Y por otro lado, tenemos una iniciativa con el Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad, también con la asociación, y con expertos egresados, como lo eres tú, también de la Universidad Iberoamericana, y Presidente del Colegio, porque nos interesa mucho generar un material que sea como el ABC para poder presentar una iniciativa ciudadana y que no se vuelva algo tan complejo, sino cuáles son los primeros cinco o diez pasos que hay que hacer para poder presentar una iniciativa ciudadana desde el ámbito que nos preocupe a cada una de las profesiones. ¿Por qué no les platicas a nuestros amigos cuáles son los elementos mínimos de lo que mencionaba ahorita Adriana, del ABC, que debemos tener los ciudadanos para cumplirlos y poder presentar una iniciativa? Bueno, claro, con mucho gusto. En primer lugar, pues lo que tenemos que juntar es un respaldo, así como las candidaturas independientes. También necesitamos para la iniciativa ciudadana, o iniciativa de ley ciudadana, el 0.13% de la lista nominal. La gran ventaja, a diferencia de las candidaturas independientes y la consulta popular, es que en la legislación federal, y esperemos no la modifiquen, no se requiere una ubicación geográfica o un porcentaje proporcional geográficamente. Es decir, que puede ser el 0.13% tal vez concentrado en dos, tres estados. Sí, en la Ciudad de México incluso, o en Monterrey, o en Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey. Entonces, eso equivale aproximadamente, de acuerdo a la última elección, en unas 127 mil firmas aproximadamente. Entonces, es el primer requisito que se tiene que presentar. El segundo es la formulación. Como toda iniciativa de ley que se presenta en el Congreso, tiene que tener una exposición de motivos, tiene que tener una fundamentación legal, tiene que tener un objetivo y específico que es lo que se pretende crear, derogar o reformar. Evidentemente, eso se formula por escrito, se tiene que hacer por escrito y se tiene que presentar en alguna de las dos cámaras. Dependiendo si es un tema que va específico a la Cámara de Diputados, pues en la Cámara de Diputados, o si es al Senado, pues al Senado de la República. Y finalmente, se tiene que nombrar a un representante de la iniciativa ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que es como un tipo representante legal, que es el que actúa frente al Congreso, es al que se le notifican todas las modificaciones, acciones, convocatorias a las sesiones de comisión. Es el que puede hablar incluso en las comisiones para poder expresar o poder leer la exposición de motivos. Frente a los legisladores, no tiene voto, evidentemente, pero solo tiene voz en las comisiones, no en el Pleno. Pues muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Adriana. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias.